Música Bueno, seguimos con nosotros Gustavo Carraquel. Gustavo Carraquel yo creo que representa aquel ciudadano que deberíamos ser todos, que tiene conciencia de lo que significa el ambiente, el entorno. Es el lugar donde vivimos, en el que viviremos para siempre y nuestras generaciones y al que estamos obligados a observar, la comunidad. Es un asunto del momento, del mañana y del futuro, de hoy y del mañana. Y es un problema de todos, pero lastimosamente en nuestro país hay una escasísima cultura ambientalista, al punto que las instituciones algunas veces nombran al frente de estas personas con absoluta insensibilidad frente al tema del ambiente. Muchas veces con un conocimiento muy precario de lo que supone el compromiso con el ambiente. Son personas más bien comprometidas con un partido, con un gobierno, etc. Más que con lo que significa su relación de ciudadano-país. Y por esto nosotros aplaudimos que existan, a pesar de lo que me imagino supone tantas dificultades que puedan sobrevivir grupos, organizaciones no gubernamentales, sobre todo de gente joven que no le dan recursos, sino que lo hacen por vocación, por servir al país, como el grupo ambientalista azul. Bienvenidos a los segundos. Vamos a conversar en el marco de este nuevo desastre que hay en el lago. Bueno, porque no es un problema de cuantificar, bueno, no fueron tantos barriles, etc. No se murieron tantos peces, ni tantos pelícanos, fueron poquitos. El asunto es que está allí y el asunto es que nadie da cuenta de ello. El asunto es que las reacciones son muy escasas porque si yo lo niego, niego que existen. Y niego además que yo tengo que ver con eso. La única empresa que tiene que ver con petróleo en el país, no hay más nadie. Dice que eso no tiene que ver con ello. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo han manejado este tema ustedes? Bueno, primero, como siempre, muy agradecido por la invitación al programa, por darnos la oportunidad de llegarle a los usuarios a través de tu programa y de este canal. Constitucionalmente, y por legislación, la ley de los carburos, es el Estado venezolano el guardián, el custodio y el único autorizado a explotar las riquezas mineras y petroleras en Venezuela. Por lo tanto, eso les da ya de por sí la máxima cota de responsabilidad ante cualquier situación de contingencia por la que se está presentando en este momento. Realmente, conversábamos antes del programa, que es vergonzoso ver cómo los funcionarios del gobierno, desde las regiones, que tenemos un grave problema en las regiones, aquí no hay verdaderamente funcionarios que puedan asumir la responsabilidad porque les da temor. Realmente no tienen capacidad administrativa para enfrentar cualquier tipo de contingencia o desastre natural de cualquier índole, bien sean los incendios forestales, la contaminación del lago, porque en este caso, que es la más grave, por derrames petroleros. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo que nos preocupa? Aquel precepto de lo que no se acepta no se modifica. Hay la negación total. El ministro del Ambiente, desde Caracas, sin haber venido a inspeccionar lo que es evidente, nosotros desde Azul Ambientalista, a través de nuestra página web www.ambientalistadesuria.org.be y nuestro servicio informativo, que es Canal Azul 24, presentamos las fotos exclusivas. El derrame aconteció, las manchas aparecieron el día miércoles, el día miércoles y ya el viernes nosotros estábamos publicando la foto y a partir de ahí las hemos divulgado en todos los medios de comunicación nacional. ¿Y usted ha tratado de contactar la gente desde el CLAP? No contestan las llamadas, hoy me dijeron formalmente, y lo digo con responsabilidad, una reportera amiga del diario El Nacional, nos dijo, mira, llame al ICLAP, reparte usted a hacerlo, tal cual como lo orientamos, le dijeron, mira, ¿cuál derrame? ¿cuáles manchas? No sabemos de lo que nos estás hablando, le dijeron formalmente. No sé, ¿tú te das cuenta de la desfachatez, de la forma tan, la le alijera? Ah, pero seguro que los parlamentarios nuestros sí no le han fallado. La Comisión del Ambiente, los diputados de Azulia seguramente si usted los ha llamado o los llama, van a estar muy diligentes para atender. Mira, tú dijiste algo muy cierto y algo muy honesto y muy ciudadano. El ambiente, la ecología y el conservacionismo no tienen ni ideología política, ni color, ni distingo a partidista. Realmente es un problema que afecta a la humanidad, es un problema global. Nosotros en Azulia tenemos las manos atadas, los funcionarios del Ministerio del Ambiente, el ICLAP y demás organismos gubernamentales dependen de la decisión directa del Ministerio de Altos Funcionarios que están en Caracas y no vienen a Azulia realmente a inspeccionar. Nuestros diputados del Consejo Legislativo, que son los que se han acercado a que existe una comisión de ambiente, están de manos atadas, porque aunque es un problema de Estado, el Estado Nacional precisamente, producto de que, bueno, estas imágenes precisamente las publican, las tomamos nosotros, estas son fotos de Azul ambientalista. Eso que ven ahí negro es el lago de Maracaibo. ¿Eso que ven ahí negro es el lago de Maracaibo? No, llegamos a la vereda del lago como cualquier ciudadano y tomamos la foto. Ni siquiera es algo del otro mundo. Esto es por aquí mismo en la costa oriental, otro colega que nos la sentió, nos han enviado fotos, nosotros mismos hemos ido a tomar fotos. Desde el puente sobre el lago puedes ver una gran mancha que llega del puente hasta... Y a ese pobre animal lleno de petróleo, las alas se le llegaron. Bueno, esta foto es más referencial, pero desde el puente sobre el lago hasta el malecón de nuestra ciudad se puede apreciar las manchas de petróleo. Mira, esto es la vereda del lago, esta foto fue tomada por nosotros, por uno de nosotros que es periodista y el caos, tomó esta foto. Este tipo de estas fotos no son inéditas. Estas sí nos las enviaron, pero estas son las orillas ahorita, de lo que es la zona norte de Maracaibo y el municipio de San Francisco están en estas condiciones. La zona de San Francisco está muy afectada. Muy afectada. Y señores, constitucionalmente y por legislación, el Estado venezolano es el responsable de la explotación de la industria petrolera. Ese derrame petrolero es responsabilidad de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!